Bienvenidos a la Expo Pioneros 2018. Estoy acá en compañía del licenciado Miguel Guánez, quien hoy nos recibe en su stand. Gracias, licenciado Miguel. Coméntenos un poco con respecto a la empresa IsoPanel. Sí, nosotros somos la empresa IsoPanel. Estamos desde el 2010. Somos del grupo de Tecnodil, una empresa de asunción constructora. Bueno, nosotros nos dedicamos un poco al rubro de la construcción con aislación termoacústica. Somos una industria que fabrica paneles, soluciones térmicas para la construcción. Tenemos distintos materiales que les voy a ir mostrando ahora. Fantástico, licenciado. Entonces, básicamente a eso se dedica la empresa. Ahora, usted me podría decir cuántos años de trayectoria tiene la empresa. Tenemos ocho años ya en el mercado. Estamos posicionados como los líderes acá en la zona. Y, bueno, distribuimos a todo el país, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es el público entonces a quien los productos de ustedes van dirigidos? El público sería todo público, ¿verdad? Trabajamos directamente con arquitectos, constructoras o el público en general, cliente final también. Llegamos a todo el público. Acá en la región, entonces, ustedes tienen distribuidores oficiales de la empresa, ¿verdad? Tenemos distribuidores. En Noiland tenemos la cooperativa Noiland, en la meteorología Relámpago. Después, en Filadelfia estamos con Molería Filadelfia. Y ISA, Loma Plata, estamos con Carpitería Paraíso. Usted dijo hace rato que son pioneros en la región. Eso es, ¿ya hace cuántos años? Y acá en el Chaco estamos hace más de cinco años. Iniciamos primero con un producto que se llama Panel 3D. Y luego incursionamos lo que es la Panel. Y, bueno, estamos proveyendo soluciones térmicas para el cliente. Que en toda la región del Paraguay, prácticamente, el calor es algo que necesita... Ser aislado, ¿verdad? Sí, ser aislado. Y, bueno, y con eso estamos atendiendo esas inquietudes del público para darle una solución, ¿verdad? Como usted decía, las necesidades son grandes aquí en la región. Sí. Y, por lo tanto, me imagino que aquí en el Chaco son muy fuertes, ¿verdad? Porque el calor también es muy fuerte. Sí, sí, sí. Y realmente hay una linda diferencia en temperatura en cuanto al confort que uno le da en la casa, ¿verdad? Y el producto es muy versátil. Uno puede construir desde viviendas, establecimientos o mismos galpones, infinitas construcciones que uno puede hacer con el material. Y tiene la ventaja de la velocidad como la aislación termoacústica. Eso es lo que tenemos. Con respecto a la distribución, ¿ustedes pueden llegar a todo el país o solamente a la región? No, tenemos capacidad de llegar a todo el país siempre acercando a la planta. Estamos en Capiatá. Pueden acercarnos en vía telefónica o nosotros ahí nos acercamos al cliente, ¿verdad? Y, bueno, acá en el Chaco tenemos los distribuidores. Pueden hacerlo vía ellos o directamente con la planta, ¿verdad? Estamos realizando contacto directamente directo con el cliente, ¿verdad? Tratamos de darle a cada cliente una atención personalizada, de tal forma, vamos a decir, a captar todas sus inquietudes y darle una solución integral a lo que está buscando el cliente, ¿verdad? Tenemos empresas aliadas, tanto constructoras como profesionales, que trabajan con nuestro producto y desarrollan con nuestro producto, ¿verdad? ¿Y su panel se dedica solamente al aislamiento o tiene algún rubro diferenciado también? Y trabajamos todo lo que tenga que ver con el rubro isopor, ¿verdad? Que es la aislación térmica, en ese caso. Y, bueno, podemos hacer desde losas alivianadas con el isopor, hacemos viguetas que tienen unos bloques de isopor donde uno aliviana la construcción en la altura. También tenemos un producto que se llama panel 3D que se revoca con un mortero ambas caras 3 centímetros y eso es autoportante hasta 3 niveles o puede hacer un edificio. Entonces, un edificio en altura sin usar estructura de hormigón, netamente el panel trabaja autoportante, ¿verdad? Ya los pilares, las losas, todo hace con el material. Después tenemos lo que es el panel, es la panel que le llamamos, que sería como ven acá en la casa. Es el producto que es chapa y soport chapa con estructura metálica, ¿verdad? También trabaja autoportante. Nosotros como empresa le damos todas las soluciones, le proveemos todos los perfiles, todos los tornillos, los materiales de sujeción. También la parte de productos como para sellar en cualquier filtración de agua. Toda una solución integral de tal forma que el cliente pueda llevar su casa e instalar el propio, con su propio albañil, ¿verdad? Y lo que hacemos siempre, acompañamos la obra y damos una asesoría técnica. Nosotros somos una industria y fabricamos los paneles sobre la medida de cada proyecto. Eso es interesante destacar con respecto al servicio post-venta, que hoy por hoy es muy importante. ¿Ustedes hacen ese servicio post-venta? Sí, nosotros acompañamos las obras, estamos dando el servicio de atención a cada obra. La acompañamos de tal forma de enseñarle a utilizar nuestro producto y queremos capacitar cada vez más gente para que se conozca nuestro material. Y bueno, seguir posicionándonos como líderes en el mercado, tanto en la atención de la post-venta del material, ¿verdad? Y en la Expo Pioneros, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿En qué ubicación se encuentran para que la gente que está mirando la entrevista pueda acercarse? Nosotros les esperábamos acá en la Expo, estamos en un stand, tenemos una casa prefabricada, atrás tenemos un contenedor también. Tenemos precios promocionales por la Expo, estamos en la ubicación X1. Si bien uno entra por la ruta principal, viene a la mano izquierda y va a ver nuestra casa. Les esperamos acá, todos los que quieran, están interesados, les vamos a recibir. Un gusto. Por último, licenciado Miguel, ¿cómo la gente puede contactar con la empresa? Puede contactar por nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en el Facebook, o llamada telefónica o vía email, ¿verdad? Los contactos tenemos un equipo comercial que está a disposición de la gente y para atender cada proyecto, tenemos un equipo de ingeniería que se encarga de hacer los cálculos correspondientes y cotizamos el presupuesto sin un compromiso, ¿verdad? Entonces, estamos a las órdenes para poder brindar una solución. Licenciado Miguel, muchas gracias por estar en directo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.